Quisiera encontrar en tus ojos la verdadera razón No sé por qué la estrechez de tu corazón Quisiera verte llenado más tiempo de amor O haberme dejado llevar por tu forma de ser Quisiera encontrar en el viento tu aliento Y en la luz de la luna el brillo de tus labios Quisiera deshacerte de mi corazón Si hubieras sentido lo mismo que yo Pero te veo pasar y me duele el corazón Y aunque ya todo pasó No me arrepiento Quisiera borrar el vacío que me dejó esta relación Y olvidarte a vos con esta canción Yo quisiera deshacerme de tu corazón Si hubieras sentido lo mismo que yo Pero siempre estaba yo para sacarte del apuro Cuando querías amar y te daba pasión Y probablemente sea lo que voy a extrañar Y ahora otra quiere dudar Y ahora otra quiere dudar Y no me arrepiento No me arrepiento Pero te veo pasar Y me duele el corazón Y aunque ya todo pasó Y aunque ya todo pasó No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento ¡Suscríbete al canal!